Acompañando a Usain, acá está Usain, toca para Víctor, dominando el Chapa, el centro del Chapa, la bajó Cabenagui, Cabenagui para liquidarlo, liquida lo más barrado. ¡Gol! ¡Gol de River campeón! ¡Gol! ¡Apareció Barrado! ¡41 del segundo tiempo! ¡Golás de alegría, Matías! ¡Gana River campeón 2 a 0 en Bahía Blanca, Olimpo! ¡El pibe Barrado dice que el partido está liquidado y River es el campeón de clausura! Son cinco hombres de River, son cinco los defensores de Olimpo, seis los defensores de Olimpo. El centro, Cabenagui que domina, la pelota va hacia el costado, sacada por Eduardo Domínguez, pero llega Barrado de frente. Le pega fuerte, con el empeine barrado, no puede llegar Vivaldo. Y el partido, como dijo Walter, queda definido a tres minutos del final. La resistencia...